Mira como se me pone la piel Cuando te recuerdo por la garganta me sube Un río de sangre fresco de la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la silla en una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas De cal, de arena y de viento De madres selvas oscuras Y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave Que guarda nuestro secreto Si yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con el pensamiento Para acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías al pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida Que yo lo tengo Y lo estrojo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva vida No vuelvas a ser Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Ay, cómo lo besaría Ay, virgen de los remedios Si fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alcé mi niño del suelo Y sin que nadie lo sepa Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría, qué pena Quererte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y al mí Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría, qué pena Quererte como te quiero 선택 de mi niño Qué alegría, qué alegría, qué repentoso Y a ver, qué mal appelé Si te amo El agrario Es que cadazem